El proyecto consistía en estudiantes junto a alumnos y el propietario del lugar en ir e instalar un biodigestor que funciona con las efluentes de la casa y con las efluentes de caprinos, básicamente de cabras. Básicamente lo que hicimos nosotros fue realizar la instalación. En el primer día que fuimos hicimos lo que es el hueco donde iría puesto el biodigestor debido a que tiene que estar enterrado. Eso fue lo que hicimos el primer día básicamente y después hicimos todo lo que es el proyecto, los cálculos, para poder instalar un sistema de calefacción que funciona con un termotanque solar. Entonces la idea es que con los residuos de las cabras y del hogar poder alimentar al biodigestor y que el biodigestor por su parte genere gas metano a través de la respiración anaeróbica de los microorganismos. Por otro lado lo que se busca con el termotanque solar es suministrar el calor necesario para mantener la temperatura constante del biodigestor. Es un control básicamente de temperatura. Lucas, en esta práctica también participaron otros estudiantes, otros docentes. ¿Cómo se armó el equipo? El equipo fue armado por dos materias. Lo que es sistema de energía solar térmica, que es una materia de cuarto, con los profesores Martín Luchini y Seba, y los alumnos pertenecientes a la materia. Y por otro lado lo que es la materia de introducción a la microbiología y a la química biológica, el cual el profesor a cargo es Carlos Betera. Básicamente la conexión sería de los de microbiología, ellos se encargan de los diseños del reactor y de toda la cinética que tiene la puesta en marcha, y de la parte de calefacción y mantener la variable de temperatura controlada, nosotros de solar térmica. ¿Vas a seguir participando en este tipo de prácticas? ¿Te motiva? ¿Qué es lo que te gusta hacer? A mí personalmente me gusta aportar, ayudar, hacer. Y cuando tengo la oportunidad me meto en lo que sea, en lo que sea que pueda llegar a hacer. Esta práctica me gustó mucho, y sobre todo que fue algo, una retroalimentación positiva para todos lados. El propietario se benefició teniendo el biodigestor, nosotros lo beneficiamos con una experiencia que es nueva, fuera de la universidad, los profes se benefician en el sentido de que seguramente el aporte que le dieron los estudiantes es mayor, y creo que está muy bueno, yo sinceramente si hay otra oportunidad voy a estar metido ahí.